Marco Vinicio Flores, secretario de Educación, señaló que los grupos escolares que no tuvieron clases regulares este 20 de noviembre sin estar convocados a desfile serían acreedores de descuento económico. Antes del inicio del desfile del 20 de noviembre, simpatizantes de los comerciantes ambulantes retirados de la calle Aldama acudieron con el gobernador a manifestar su descontento. Los 58 municipios se han acercado a la Secretaría de Finanzas a solicitar apoyos para el pago de prestaciones al cerrar el año. 3.460 participantes en el desfile conmemorativo del 102 aniversario de la Revolución Mexicana en la capital del Estado. Miguel Alonso Reyes, gobernador del Estado, aseguró que analizarán la petición de reubicación de los comerciantes, pero es facultad del municipio. Además, destacó que el presupuesto estatal no podría ser completado hasta conocer el paquete económico federal. El Frente Popular de Lucha por Zacatecas denuncia que el presupuesto estatal se queda en su mayor parte en el Congreso local, además de calificar de inadmisible el posible aumento de la deuda estatal.